A ti que eres coleccionista y te gusta coleccionar juguetes vintage, no dejes de echarle un ojo a este canal, ya que habrá recetas muy buenas para los niños de comida y de dulces y cómo prepararlos. Habrá mucho más contenido de los villanos de DC y del universo DC. Así que seguiré subiendo muchos videos de cacerías para todos ustedes y pues suscríbanse al canal. ¡Suscríbete al canal!